El proyecto educativo del programa OPEP es un documento fundamental que guía nuestro programa educativo a través del delineamiento de nuestra misión, misión y modelo pedagógico. En el año 2023 el PEP experimentó una actualización significativa asegurándonos que se alinea con el modelo pedagógico institucional y con las tendencias actuales en formación en epidemiología. El PEP está estructurado en diversos capítulos que van desde la presentación del programa, su trayectoria, los logros, lo que nos ha permitido ser líderes en epidemiología, otros capítulos como son la perspectiva del programa, los propósitos, los objetivos, la organización curricular, la investigación, innovación y por supuesto las estrategias de autoavaluación. Adjunto a este video les compartiremos una infografía y el documento PEP completo. Los invitamos a analizarlo, revisarlo, discutirlo y que sea de gran utilidad para el importante rol que desempeña cada uno en nuestra comunidad educativa.